Hola a todos y bienvenidos al canal. En este video, voy a mostrar exactamente cómo crear un mapa personalizado de Google con múltiples ubicaciones. Primero, busca Mis mapas Google en tu navegador. Haz clic en la opción Mis mapas y en el botón Crear un nuevo mapa. Haga clic en la opción Crear para empezar a crear su mapa. Vaya a importar en la parte superior izquierda e introduzca el nombre de la capa. Haga clic en Guardar y podrá añadir otra capa sin título. Introduzca el nombre de la otra capa y haga clic en Guardar. Haz clic en los tres puntos de la ventana emergente y podrás abrir el mapa. Puedes ampliar el mapa para ver más ubicaciones. Señale cualquier ubicación en el mapa y podrá añadir el nombre aquí. Haga clic en el botón Guardar para guardarlo en el mapa como punto uno. Debajo de la barra de búsqueda, haz clic en el icono de marcador para añadir un marcador. Para el segundo punto, añada un título al punto. Puede añadir varios puntos de ubicación en el mapa con el título. Haga clic en los tres puntos de la ventana emergente y seleccione la opción Nuevo mapa. En el nuevo mapa, haz clic en la opción Vista previa de la parte izquierda. Puede ver su mapa con los puntos personalizados. Haga clic en el punto 1 para ver la ubicación en el mapa. Ve al icono de la esquina superior derecha de la barra. Puedes elegir los puntos inicial y final. Lo mismo para el punto 2. Puedes establecer los puntos inicial y final. Ve al otro punto y podrás ver la ubicación en el mapa. Pulse sobre los tres puntos y podrá descargarlo. Gracias a todos por vernos. Espero que os haya servido de algo. Asegúrate de que te gusta el video y de suscribirte a nuestro canal. Deja un comentario abajo. Nos vemos en la próxima.